El 30 de mayo de 1962, Marta Villalobos nace en la Ciudad de México, en medio de circunstancias hostiles como la pobreza y la triste separación de sus padres, en la que su madre se hizo cargo de ella y de sus siete hermanos más. El que se haya separado a mis papás fue una fractura muy grande, que pues nunca nadie me entendió porque yo sufría por eso. Y pues desde ahí como que yo traía una rebeldía, desde la primaria era muy pelionera, siempre pues no me dejaba de nadie, le pegaba a quien me ofendiera, no me importaba a quien fuera. Yo era caprichosa, era rebelde, era muy agresiva y sí, mi mamá pues sí, en su ignorancia nos pegó mucho. Mi mamá fue padre y madre, jamás nos quedamos sin comer, jamás nos quedamos sin comer, pero creo que un hermano nos dijo, vamos a ir a comprar unas mochilas. Entonces ya uno estaba bien ilusionado, que, ah, ¿qué es nuestra mochila? Los cafés que habían antes que te ponían. Ya nos daban esta bolsita de mercado, y esa era nuestra mochila. Y siempre salimos adelante por ella, nos dio carrera pues como pudo, este, la primaria, y los que quisieron estudiar, pues estudiaron. Mis hermanos, los varones se fueron a Estados Unidos, y mi madre siguió trabajando, pero yo era muy rebelde. Y yo las de alojar mucho porque yo era voluntarios, siempre era mi ley, y no importaba que me dijeras, ni era yo, y nada más yo. Pero llegó la adolescencia, y en un festejo, al ganar un campeonato de voleibol, conoció el alcohol. Yo recuerdo que las compañeras hicieron el festejo, y era más grande, me dieron vodka, y me quedé dormida en la banca de deportivos, y a mí, recuerdo que a partir de ahí, ¿ahora qué? Pues nunca mi vida había tomado. A partir de ahí, este, me tomé una cerveza, me dijeron que, porque con eso se quitaba la cruda, pero ¿sabes qué me gustaba? Sentirme a medios chiles, como se dice vulgarmente. Entonces yo lo hacía, porque me sentía bien, me daba una sensación de seguridad. Yo tenía como una rebeldía dentro de mí, porque a mi mamá no le gustaba que tomara, pero como yo siempre decía que por qué me había quitado a mi papá. Y yo, como él dice, como de venganza. Pues a mí no me gustaban las luchas, pues me hacía que era todo fantasía, todo mentiras. Y pues yo estudiaba y daba clases en un instituto comercial. Y siempre les decía a mis hermanos que ya estaban incursionando dentro de la lucha, que era de mentiras. Que la sangre se ponía en cápsulas y ellos se enojaron y me dijeron que fuera a entrenar. Pues llegué a mi papá, el profesor Conchito Villalobos. Me fui a entrenar sin saber caer, sin saber nada, ni siquiera subirme al green. Por eso sí que me azotaron por donde quisieron. Me dio como coraje y dije, me voy a desquitar. Y voy a aprender. Yo estudiaba y daba clases en comercio. Tuvete a hacer sentadillas ahí. Y dije, no, porque no, yo tengo que aprender. De hecho, yo no quería luchar. Yo nada más quería aprender para desquitarme de mi hermano. Y bueno, échate unas maromas. Ya me puse a hacer unas maromas y sí las hice. Y ya en las vueltas, porque es una vuelta, una ronda así. Yo quería hacer la base de la lucha libre, se llama tres cuartos. Y empecé a hacerla el primer día. Entonces mi papá solamente sonrió y dijo, eres aquella rica. Marta continuó con el entrenamiento, sorprendiendo con sus avances en el ring. Que coincidieron con la necesidad que Toña la Tapatía tuvo por luchadoras para completar su campal en Acapulco, por lo que le pidió que la apoyara. Vino a mí y me dijo, si quería ir, le dije, no, yo no voy a luchar. Y él me dijo, mi papá, ¿por qué no vas? Es como una experiencia. Vas a hablar, vas a estar con las grandes. Y pues, eh, no, no te quita nada. Mi papá era muy bonanchón. Y era, además yo lo adoraba. Y yo, bueno, pues voy a ir. Con un baño de cerveza, Marta Villalobos fue bautizada en el mundo de la lucha libre. Y en 1981 ganó el título de la Novata de Oro, mostrando interés y admiración por las luchadoras. Me impresionaba cómo salían las luchadoras. Así con las estrellas. Y decía, ¿dónde voy a salir como ellas? Y admiré mucho a Estela Molina porque era de garra, era de fuerza. Y decía, yo voy a ser como ella. Ya la conocí y ya después ellas me recomendaron a luchar en el Torero de Cuatro Caminos. La arena estaba de tope en tope por ver a las mujeres luchar. Yo creo que cuando entré a la lucha libre mi madre se liberó un poco de que ya no bebía. Pero pues después eran las giras y pues sí, empecé a tener logros. Hasta la reaparición de las mujeres en México. Marta Villalobos, una luchadora ruda y soberbia que dentro del ring dominaba a cualquiera, fue un personaje protagónico y de gran empatía con el público, que atraía la atención y el fanatismo de miles. Y salía yo como un tipo rockero, pero pues imagínate gordita, tristosa, descalza. Y yo empeñaba, entraba riéndome, burlándome de las luchadoras. Y luego las arrastraba y me salía. Y eso a la gente le encantaba. Los periódicos que salieron después de eso, que se han nacido un ídolo, Marta Villalobos. ¿Quién es? Yo recuerdo que pues como yo tenía que entrar a las 7 de la mañana al gimnasio, la primera vez que llegué así, casi iba yo de la disco México al gimnasio. No, pues mi papá no me decía nada. Mi papá nunca me decía, nunca en mi vida, en mi vida jamás. Todo el regaño de mi padre. Pero era muy inteligente. Lo puse a entrenar y yo ya no podía. Me sentía muy mal. Tenía la ósea, tenía todo. Y luego le decía, no, pues dale, tienes que empezar al entrenamiento. Los calentamientos primero son maromas y una secuencia de tumbling, se llama. Y yo decía, ya no puedo. Dice, mira, ve al baño y el te regreso. Pero la clase la vas a terminar. Yo sudaba, sudaba porque no había dormido, por la cruda. Y yo cuando terminaba de bañar, le me decía, ¿estás bien? Sí. Dice, bueno, te voy a invitar a una pancita. Al año ganó el campeonato nacional, quitándoselo a Irma González de una manera muy violenta y ventajosa, lo que ocasionó que se volviera un asunto personal. Entonces, cuando decretaron que yo había ganado el campeonato, yo seguía pegándole. Entonces, me aventó la toalla y yo se la regresé. Entonces, cuando se sube, que me van a poner el campeonato, la señora se sube y me dice que no era posible porque ella aventó la toalla. Entonces, aquí viene el resurgimiento de Marta Villalobre. Entonces, agarré, me quité el cinturón y se lo aviento y le abro la cabeza. Entonces, la señora se enojó, la señora Irma González, una de las grandes pioneras de la lucha libre. Entonces, me dijo, no, esto es una ofensa. Esto no se va a quedar así. Entonces, me reta. A la otra semana por las cabelleras. Obviamente, me peló. Cuando ya llegas a la fama, conoces diferentes cosas, ¿no? Desgraciadamente, pues, todos te invitan a beber. Empecé a trabajar mucho. Pero así todo me lo gastaba. Me gustaba mucho invitar. Me gustaba el mariachi. Y cuando me iba de gira, sí, pues, sí, me creía estrella. Y me gustaba disfrutarlo. Me gustaba comer bien, beber bien. Y aunque me gastara todo mi dinero, no me importaba. Pero estaba viviendo mi vida, según yo. La viva del ring ganó muchos campeonatos. Trabajó para la CMLL y la AAA. En esta última, alcanzó mayor fama y se convirtió en un ícono femenino del ring. La trampa del demonio es así. ¿Por qué? Porque... Eso te da todo. En una ocasión, Marta le dio una golpiza a una mujer. Y esta en venganza, acudió a un centro espiritista para dañarla. Ella se enteró y quiso protegerse de la misma manera. Van a hacer daño. Entonces yo le dije, no, pues, yo voy a ir. Yo fui también al centro espiritista. Yo le dije, no, pues, protéjame para que no me pase nada. Y esto y lo otro. Entonces ya, según yo estaba yo protegida. Y iba que me hicieran limpias. Y iba a las cátedras y todo eso. Y le tenía ley. De fama, alcohol, giras, malas amistades. Pero fallece mi madre. Yo creo que se me acabó el sistema. Parte de mi vida ahí se fracturó. Empecé a ver la vida de ella. Cómo sufrió, cómo vivió por sus hijos. Cómo hasta el último momento. Era muerte cerebral porque se le tapó la vena del corazón. Y intenta volver a la vida. Y no pudo, cinco veces lo intentó. De cómo hizo su casita, agarraba hasta con sus manitas. Para que sus hijos tuvieran otra vida. Salir de ese cuartito de cuatro por cuatro para llevarnos a vivir a Castepeda. Entonces vi toda su vida y dije, ¿dónde está? Al poco tiempo de que ella muere, me salí de la triple A. Estando 15 años ahí. Me salí de ahí y andaba muy mal. Muy mal, muy mal. Tenía algunos negocios, los dejé. Ya no me importaba nada. Intenté, pues, que mi carro se estrellara. Que me mataran. Me peleé con un narcotraficante en una función. Porque me lamentó y yo le dije, no, pues mi madre murió, ¿no? Y yo lo que quería era que me mataran. Cuando ya estaba yo muy mal, una persona llegó y me dijo, ¿sabes qué? Tú tienes que estar en otro lugar. Pero esta persona me invita a... Hablar con los muertos. A la santería. Y ahí voy. Y me decía que iba a darle de comer a mi madre y que iba... Iba a hablar con ella los dunes. Que le tenía que dar de comer a... Como un muñequito que se llamaba Lleguá. Piensas que te va a ir mejor y... Y me iba peor. Me dijeron que comprar una teja, que ahí pusiera... Que le pusiera dulces. Y mucho tiempo. Yo creo que estuve como dos años en eso. Entonces me rayaron la espalda. Y no me gustó. Comprendí que estaba entregando en mi alma el demonio. Cuando... Me cortaron tres pelitos de aquí y me dijeron, ¿cómo te llamas? Y mi nombre tres veces. Si te llamabas. Y echaron mis pelitos. En un papel ahí con mi nombre. A una olla así. Que eran puras cabezas de muertos. Cuchillos. Y cosas malas. Y luego me pusieron un nombre como de 20 nombres. Pero puros nombres... Horribles. Dios mío, ¿qué hice? Nos decía que habían ido... Que habían ido a un ritual o así cosas, me decía. Y pues igual traía mis collares, me vestía de blanco, me hicieron unos rituales en la cabeza, me hicieron pasar por fuego. Pero yo lo que hice fue empezar ahora por ello, antes de hablarle del Señor. Fui y me quité los collares y de hecho los fui a llevar a la basílica para que no utilizaran esos collares por los rituales que me habían hecho. Mi lucha no era contra carne y sangre, sino contra principados y potestades. Y otra persona me dijo, ¿sabes qué? Tienes que regresarte porque te vas a morir. Te van a matar. ¿Por qué me van a matar? Porque tú no te puedes dejar de esto, porque esa es tu protección. Está tu esencia, está tu cabeza, está... Todos los rituales que te hicieron tienen algo. Entonces yo tenía miedo. Entonces yo dije, no pues... No pues no, pues otra vez, que me los vuelvan a poner. Marta caminaba temerosa por la vida, sin paz ni la certeza de que su vida estaba segura. Y fue así como ella, mientras trabajaba en una fundación, recibió una triste noticia. Y me dicen... O tu papá está desalucionando. Y nos dicen que mi papá tiene cáncer y que ya es terminal. Entonces, este... Ella se puso muy mal. Y recuerdo que llegaron mis hermanas. Y iban a orarle a mi papá. Yo no sabía que mis hermanas eran cristianas. Y le dijimos que... Que Jesús la amaba. Y que mi papá había recibido al Señor. Que estuviera tranquila. Y empezamos a hablarle. Y me dijo a una de mis hermanas. ¿Quieres que queremos por ti? Y me dijo, pues sí. Y si quieres que Cristo dirija tu vida. Y yo me quedé pensando, porque yo traía collares de la santería. Y yo dije, pues ¿qué me va a hacer Cristo? Pues Dios. Parecía que tenía un hambre inmensa de conocer del Señor. Automáticamente me quité los collares. Y los puse a un lado. No quise que me oraran con los collares. Y ya me empezaron a orar. Y algo pasó en mí, en ese momento. En ese momento algo pasa en mí. Y recuerdo que me caí sentada en un sillón. Y empezaron a orar fuerte mis hermanas. Y ellos eran así como todos alrededor. Mucho llanto. Suéltala, 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 suéltala. Y yo dije, ¿qué onda, no? Pero me quedé ahí sentada un rato. Entonces me dijo mi hermana, ¿sabes qué? Tú necesitas recibir a Cristo. Yo creo que ya necesitaba al Señor desde antes. Por eso la andaba buscando, pero andaba por otros caminos mal ubicada. Y desde el día que oraron por mí, algo me dijo, aquí es el camino. No me volví a poner los collares. Y en abril, el 15 de abril, me invitaron a la iglesia. Entonces recuerdo que un señor estaba atrás de mí y empezó a hablar lengua. Y yo dije, ay, este ya se le metió el demonio. Pero no me moví. No me moví de ahí. Entonces ya cuando me dijeron que quiero recibir a Cristo, sí. Sí, sí lo quiero recibir. Y en ese momento cuando oraron por mí, que recibí a Cristo en mi corazón. Le di gracias a Dios. Le di gracias a Dios porque por fin lo había encontrado en cambio. Después ya empieza a conocer más del Señor. Empieza a congregarse. Yo le empieza a levantar. Y pues ahorita la veo como una guerrera. Desde el principio, en cuanto se le propusieron los primeros discipulados, ella inmediatamente participó. Cuando llega Marta, pues yo creo que todos así como que en la célula viéndola y diciendo, bueno, pues a ver en qué momento nos aplica una llave a todos. En cada escuela, en cada taller que tenemos, ella quiere estar ahí participando porque tiene hambre de la palabra, verdaderamente. El 20 de julio del 2013, ese día me bauticé. Yo veo un cambio muy radical. La veo, pues a lo mejor como ya más, pues como más humana, como más consciente, como más pensante, como menos soberbia. Como que ha cambiado muchas cosas de su persona, ¿no? La palabra ha causado un efecto positivo en su vida. Yo sé que tiene una capacidad muy interesante para el evangelismo. Me dijo mi pastor que ya iba a empezar a trabajar, a dar mi testimonio en las iglesias. En esa manera natural que tiene, no necesita un formato, no necesita, así como Dios se lo pone, así es como ella lo necesita transmitir. ¿Y quién soy yo? ¿Quién fui yo en la vida a la que Dios se fija en mí? Y eso es algo que me llena de gozo, me llena de alegría. Pero el Señor me quería para algo. Voy a cumplir 52 años y me siento entera. Y en diciembre de 2011 le entregué mi trabajo. Dije, ya no voy a luchar. Te entrego lo que más amo en mi vida, mi trabajo. Bien, bien, estoy cumpliendo 33 años en la lucha. Han hecho mi retiro formal. Me voy a los 50 años de edad. Una promesa y creo que la voy a cumplir. Mi cita que me queda en mí es Gálatas 2. Gálatas 2.20 y soy Gálatas 2.20. Porque con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Todo lo que viví en la carne. Ahora la vivo en la fe del Hijo de Dios. Comprendo que es una directiva nueva porque, como dice Juan 1.1.12. Y todos los que le recibieron, me dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Amigos, de verdad, de verdad, estamos viviendo los últimos tiempos. Y si ahorita murieras, ¿a dónde irías? Aquí nada más hay dos. El demonio y Cristo. ¿De quién eres tú? Pero si no recibes a nuestro Señor Jesucristo como tu único Dios y Salvador, ¿a dónde irás? Señor Jesucristo, salva tu alma, el poder del Espíritu Santo. Anem, cambia en ti. Y nuestro poder es Jesucristo en tu palabra. Toda la vida eterna. Jesucristo en tu palabra.